Hola, soy Michelle. Y yo soy Lucho. Y esto es Camino Tren, gracias a Samsung. Y a Dias Sports. 3, 2, 1, action. Otra, otra, otra. De nuevo, ya otra. Y se entretene, con su tomo no la sostiene. Dale la piel a la espalda, que no tengo madura, cumpleante. Cuidado, que no te hace falta. Es la de... ¿Cuál? Es la de... La de Rau, la de Rau con el alfa. ¿Sí, ese sale? ¿Puede ser? Nombre, nombre, nombre. Ay, ay, ay. Y cántala completa. Es la de... Es el lado, es el lado, es el lado. Así se llama la canción. Sí. Ya, un bien. ¡Bravo! 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 Mira, mira. Mira, mira. ¿Qué es eso? Otra, otra, otra. ¿Cuál es ese? Que lo vale, que lo vale Bueno, eso sí, pero yo le cambié el paso 3, 2, 1 ¡Vamos! 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 Adivínate otro ¡Vamos! 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 Cero ¿Cómo no? Lo grabaste hace rato ¿De lao? ¡Vamos! ¡Vamos! otra vez hasta el piso a perrear con este track dulce corte kitkat ese cool en zig zag tuyo somos un green flag uchico chibik chac chica chichibik hasta morrichi con mi bitch un feedback con texotica vamos a ver no sé no sabes qué es no sé yo te lo sabes no no lo reconozco no grabaste hace ratito pero me hicieron mover el dedo no más Si gustaba yo soy volada. Bueno, luego bailamos nosotros. Vale, intento. Ah, vale. Fácil. Venga. ¿Eso qué? Es que no me sabía y lo improdice. No, hombre. No sé. Vale. ¡Vamos, biché! ¡Vamos! Desde México, después venido. ¡Vamos, biché! Me como un lobante y entro pa' tu casa, mami, para rogarte. Soñando con vida amante y si tú quieres, yo puedo ser tu amante. Y es que llámame si siete bichos quieres. ¿Juntos? Obvio. ¡Juntos, juntos! A ver. ¡Venga! ¿Cuántos? Ocho. Eso fue todo. Gracias por acompañarnos. Y... ¡Bravo, bravo! Hola, yo soy Celeste y esto... Ay. ¿Y esta es Michelle? ¿Qué haces con tu sola? Hola, yo soy Celeste. Yo soy Michelle. Y esto es Adivina el Tren, gracias a Samson y a Dines Sport. ¡Woohoo! ¡Bravo! 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 ¡Pasame, pasame, pasame el fuego! Una jarra de hielo de la mesa, al suelo de la gacha, al telo. No me cera, no la celo. Pero si te gusta todo... No lo sé. Esto es un par de algo. No, no me lo sé, pero sé que es una canción de Miriam Berners. Es punto. Es algo, el nombre de la cantante. ¡Ve, qué gana eres ahora! ¡Pasame, pasame, pasame el fuego! Una jarra de hielo de la mesa, al suelo de la gacha, al telo. No me cera, no la celo. Pero si te gusta tu rita, celo. No me lo sé, no me sé el baile. ¿Ok? ¡Es el punto! No me lo sé, pero es canción de Miriam. ¡Punto para Celeste, entonces! ¡Bravo! 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 Tengo un amigo que es para tu amiga, pa' que perriemos de noche y de día. Tengo el pica que es pa' la maría, pa' que fumemos todo el día. Dice que no le gusta el verano, pero cuando llega el calor, se pone un traje de baño que le queda... ¡Uf, mi amor! ¿Están con él? ¡Sí! Tengo un amigo que es para tu amiga, pa' que perriemos de noche y de día. Tengo el pica que es pa' la maría, pa' que fumemos todo el día. Dice que no le gusta el verano, pero cuando llega el calor, se pone un traje de baño que le queda... ¡Uf! ¡Mi amor! Bueno, nuestras zapatillas están todas mugrosas. Tenemos que cambiar. Es momento del cambio. Ahora sí, porque el outfit estaba como que medio guajito. ¿Tú por qué me das indicación? ¡Mira! Los nuevos Samsung. Yo me los pongo a no y a se los pone, ¿no? No. Es que es mi primera trivia. Es mi primera trivia, lo siento. No sale desde el 2021. Te voy a contar ya. En la primera temporada yo estaba de moda. Y yo parecía en todos los videos y en todas las trivias. En la segunda temporada nunca salí. Iba a salir en una trivia. No, fue la mejor trivia de la noche. Y Yarrot no enfocó. No enfocó el video. Y en la segunda trivia que iba a salir, se fue la luz. Así que... Estate preparada para cualquier cosa que pueda pasar. Comencemos ya. Cuéntame la actitud. Hazle que los hagan. No, como viene la batería. Sí, por favor. Yarrot. Reproduceme. No, la canción. La canción. Espérate, espérate. Esta es mi canción. Mi canción. ¿Cómo era? Hasta el piso va a perrear con este track. Dulce corte KitKat. Ese culo en zigzag. Tú, yo, somos un green flag. Uchi, cochi, bic, chac. Chica, chichi, bic. Hasta morrichi. Con mi bici, un feedback. Pon te exótica. Vamos a vornicar. Me la llevo por... Mi canción. ¿La sacaste? Creo que así. Hasta el piso va a perrear con este track. Dulce corte KitKat. Ese culo en zigzag. Tú, yo, somos un green flag. Uchi, cochi, bic, chac. Chica, chichi, bic. Hasta morrichi. Con mi bici, un feedback. Pon te exótica. Vamos a vornicar. La aprendí en la playa. Sí. La aprendí en la playa. Sí, 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 sí. La aprendí. Sí. Ya. No. Ah, no sé. Báilalo. 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 Pero no me lo sé tanto. Ah, verdad, verdad, verdad. Ponte en el derecho. Fue en el derecho. Gracias. Gracias. ¿Ahora qué? Ah, ella tiene que bailar. Yo no me sé ni mierda. Estoy segurísimo que no me lo voy a hacer. Ay, ya. La di. No me cagases, una más. Ok. Es que no sé si... Escuchando Fercho. Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho. Aunque tal vez está conmigo por despecho. Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho. Ah, en el Fercho escuchando Mercho. ¡Hola! En el Mercho, Escuchando Fercho. Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho. Aunque tal vez está conmigo por despecho. Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho. Ah, no. Es la vuelta. Perdón, me moví de 30. Otra vez. En el Mercho, escuchando Fercho. Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho. Aunque tal vez está conmigo por despecho. Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho. ¡Bravo! ¡No hay punto! ¡No hay punto! ¡Que no! ¡No hay punto! ¡Qué genial. ¡Bueno! 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 ¡Muñegas de Tini! ¡Oye! ¡En una! ¡No se lo dije! ¡Sóganos! ¡Hay que bailar las fotos! ¡Ay, no me lo sé! ¡Pero sígueme, sígueme! ¡No se está no saben nada! ¡Tu cintura viene y va! ¡No estás buena, yo tan mala! ¡Juguemos al ying y al yang! ¡Aunque digan que soy vaga! ¡Yo te rompo ese can-can! ¡Deja que oles las giladas! ¡Que yo a vos te como en huelga! ¡Muñeca, yo te gusto cuando hago el recate! ¡Se que estás buscando que esta tura te la ve! ¡Esto es un asalto! ¡Las manos en la pared! ¡La tini, tini, tini! ¡Esta noche tiene sed! ¡Cortando mujeres rebelleşeca! ¡Nena por vos y pobres! ¡Caboz, caboz, caboz! ¡Pudor! ¡Pudor! ¿Cuál? ¡Todavía! ¡Qué, óptimo! ¡Qué, óptimo! ¡Ele, le, le! ¡Ele! aaaaah Eeeh, Eeehh No, de sec, de sec La baila, la baila La duro, eh Que le peleen si sube fútbol en panty Lo que está rico no se tapa Pero si le estás like con otra gata como es Quiero ver perdiendo de esa baby Que le peleen... ¡Punto! ¡Punto! ¡Sí! ¿Quieres? ¡Bueno! ¡Buenos días! ¡Buenos días, profesora! ¡El hombre de mi compañero! ¡A la mierda! ¡Casi me he perdido! ¡Esa carita me dice que tú eres inquieta! ¡Inquieta! ¡Yo no soy total pero aquí tengo la receta! ¡La receta! ¡Ella tiene chocha, culoteta, la combi completa! ¡Yo te voy a mirar y nos vamos a mirar! ¿Dónde estás? ¿Cuál es ese? ¿No te lo sabes? ¡No! ¡A ver otra vez! ¡Otra vez! ¡Más sexo es! ¡No! ¡Esa carita me dice que tú eres inquieta! ¡Inquieta! ¡Yo no soy total pero aquí tengo la receta! ¡Ella tiene chocha, culoteta, la combi completa! ¡Yo te voy a mirar y nos vamos a mirar! ¿Dónde estás? ¡Báile, báile, báile! ¡Báile, báile! ¡Báile, báile! ¡Le paso la palabra a mi compañera! ¿Pero cuál es? ¿Si te lo sabes? ¡No! ¡Va! 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 ¡Rai! ¡Por favor! ¡یا la idea! ¡Ah! ¡Ok! Tiro la flecha y acabó ¿Quién le pasó? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué? 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 ¡Báilalo! Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué? 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 ¡Ay! ¿Juntos? ¡Juntos! 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 Agárame aquí un ratito, por favor Ya Vamos ¿No? ¡No! ¡Que en Argentina! ¿Otra vez? Hoy salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Salta pa' la botella Hoy hay lluvia de volver No rivales que te soltea Queremos bailes contra la pared La que te soltea ¿No? De ley te lo tienes que saber O sea, si eres argentina te lo tienes que saber Escuchame, te voy a poner tu burra Te voy a ponerlo así, cabrón ¿Una más? ¿Nada? No, muñeca ¡Ah! ¡Punto! Que ya está, viste Chilla ella Dijo Nos fuimos de la pinta No quemamos unos pipasas Ya me pregunto cómo a mi tiempo yo me paso Parece que me pagamos llenar todos estos pasos ¿Qué? Casi me lo he tirado un culazo Hay que tener paso Pa' comerse seco el paso Hasta la matamos una pinta Se... Ya me paso Hasta la matamos Se... Es este... ¿Cómo chilla ella? ¡Punto! Pero ya dije el nombre ¡Eh! 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 Me es un lobante Y entro pa' tu casa mami Para robarte Tra, tra Soñando con vida agante Y si tú quieres yo puedo ser tu amante ¡Eh! Me es un lobante ¡Eh! 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 Ya, ese es... Eh... Me es un lobante Y entro pa' tu casa mami Para robarte ¡Eh! Me pongo los guantes Y entro pa' tu casa mami Para robarte Tra, tra Soñando con vida agante Y si tú quieres yo puedo ser tu amante ¡Eh! ¡Eh! Es que... ¡Ya mames! Si este bicho quiere comer ¡Eh! 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 ¿Puedes sacarlo de la producción por favor? ¡Eh! ¡Eh! Si sabe, si sabe Lo bailo Lo bailo ¡Vamos! ¡Rau! Se evite de buena, pero ella es mala Una gata agante, el que te dispara Ese culo subí y baja como un impala Guayando la villa termina ¡Vamos! 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 ¡Vamos!